Por ella me abandonaste Por ella perdí tu amor Por ella tú me olvidaste Y hoy dices que nada pasó No vuelvas a decirme Que solo fue un error Qué ganas con negarlo todo Si conmigo ya se acabó Por ella me despreciaste Por ella sentí dolor Por ella te equivocaste Y hoy dices que nada pasó No vuelvas a decirme Que solo fue un error Qué ganas con negarlo todo Si conmigo ya se acabó Por ella me abandonaste Por ella me pides perdón Por ella tú te equivocaste Y conmigo ya se acabó Y conmigo ya se acabó Conmigo ya se acabó Conmigo ya se acabó Y 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 conmigo ya se acabó Gracias por ver el video